El fanta Isabel, dura. ¿Ha ido a comprar palta a fanta Isabel? Las weas están duras. Yo prefiero llevar papas para la once. Porque en que se muera la palta, la papa ya está cocida. ¿Cómo están? Qué rico. Y las maricolas con chistos. Mira, y la mayoría, yo creo que de todo el público, cuatro, no, no se sacan las cejas. Ay, ahora todas levantan la mano, weona. Y la que se la sacó toda, parece Gucci. ¿Sí o no? No, Dios marico. Pero es lo mismo si ahora podemos sacar las cejas, porque ahora todos los flighters se sacan las cejas. ¿Sí o no? Y me diga, ahora los flighters se sacan las cejas como viendo Bobby, que ahora sí como van a hacer. No, y ahora se hacen diseños y tienen el camino, así. Como Triel, de no mal, que yo nunca me saco las cejas de mi vida. ¡Ella! No, 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 de verdad. Me le han sacado una cura de... ¡Ella! Yo me la dibujé con un plumón, dijo, lo que es que de verdad. ¡Saludos! Sí. Oye, de verdad me encanta, porque este guacherío me encanta, weona. Me encantan todas estas colas. Mira, la mayoría estaban afuera a las once de la noche chupando candado.